Ese corazoncito es mio Cuidado con el lo que me de la gana No, yo no me voy a quedar quieto, parcero ¿Dónde vas, cabrón? Dijo que no te metieras ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar como esta gonorrea Reventar al patrón o qué? ¿Quieres conocer, pinche? Entonces, ve y métete, cabrón Dijo que no te metieras Por eso te llaman don nadie Porque sos un c***, hijo de c*** ¡Te voy a matar, hijo de la c***! ¡Con mis propios c***! Padre, ¿qué? ¿Cuál es tu minzaia? ¡Suscríbete al canal!